Si, el timón está derecho La rueda está derecha Pero el timón, no Ahora enderezo el timón y mira la rueda Son esas veces que Estoy en la estación de tren Douglas Road Y ese es el tren que me debí haber tomado Digamos para Llegar un poco más rápido Pero vi la app y el siguiente tren es en 30 minutos Tengo dos opciones O subir y sentarme ahí 30 minutos O manejar bici Todo ese tiempo hacia donde vamos a ir hoy Y a donde vamos hoy Hoy día vamos a ir a Miami Beach en bicicleta Y nunca he ido, así que en bicicleta Vamos a ver que tal es la ruta Estoy en la ciclovía de la US One Así que vamos a seguir toda esta ciclovía US One Y lo que vamos a hacer es llegar hasta Downtown Pasar Brickell en bicicleta Y luego salir Hacia Miami Beach Estaba grabando este video para ir a Miami Beach Y mira me he encontrado este gato Pensé que estaba muerto Pero no Está todo tirado ahí Le puse comida pero no creo La verdad que mira está todo viejito Esas cosas de que hago La peor pesadilla Contra este gato Yo juraba cuando lo vi Juraba que estaba muerto Pero no Pero está calavera Alio la tiene que haber aventado O tiene algo roto también Pero está mal, mal Como siempre yo ando Preparada con comida y con agua Pero no sé qué hacer Si moverlo o no Porque está como ven En medio de la ciclovía Y cualquiera lo puede pisar Me da una pena Pero ahí lo estoy dejando Le mojé las galletas Para que al menos tome agua No me gusta que esté bajo el sol Pero no se deja agarrar Ni como que me quiere arañar O sea, ahí Como siempre para la defensa Siempre tienen fuerza ¿No? Pobrecito Bueno, vamos a pasar después Vamos a ver qué tal Nos va Como dicen Por algo será que Se me fue el tren Y me tuve que venir en ciclovía Ahora ya se me bajó el ánimo Ya no quiero en ningún lado No mentira Vamos todavía Nos falta un largo trecho Hacia Miami Beach Y todavía más motivo Para regresar rápido Por acá Hoy 17 kilómetros Sigo en bici He tenido que sacar un jebe Que se me rompió Que era el que me protegía De la cadena Que no choque Contra el metal Que se lo puse yo Y mira mi mano Bueno Atardecer entre los edificios De la auto Miami Estoy en rota Hacia Miami Beach Tenemos esta super vista Tenemos esta super vista Tenemos esta super vista Hacia Miami Beach 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 Ya porque me dio flojera cocinar y lo difícil que está comer, un pedacito como este. Un solo fideo, tirabuzón, tornillo, como le quieran decir. No lo puedo comer porque no puedo abrir la boca. No lo puedo abrir tanto porque se siente como una presión, no es dolor, como una presión. Cosas tan sencillas de la vida, ¿no? Que las damos por sentado. Ahora tengo un problema. Que cada vez que veo una bicicleta me tiembla la mano. Y me recuerda el golpe exacto que me di. Tengo un amor-odio con el ciclismo ahora. No me aguanto subir a una bicicleta, ya pasó como una semana. Lo dijiste. Te amo. A un lado. No quiero vivir sin ti. Cambiaste mi vida. ¿Lo dijiste? Haz un plan. Fija una meta. Esfuérzate. Pero de vez en cuando, mira a tu alrededor. Asimílalo. ¿Por qué esto es todo? No perdemos. Todo podría desaparecer mañana. No perdemos. 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 Gracias.